hola hola muy buenos días mi familia hermosa aquí mira desde mi trabajo les comparto un poquito hasta sus hogares deseándoles que se encuentren bien gracias por estar como siempre aquí compartiendo su tiempo conmigo y aquí andamos trabajando echándole ganas hoy me los traje a trabajar conmigo un poco espero y el trabajo es más cansado pero espero y lo disfruten junto conmigo ya que yo a veces lo disfruto a veces no voy a no media huevoncita tengo que trabajar pero seando como que ahora sí como quien dice más que a huevo que de por voluntad porque ya traía el compromiso ya traía el compromiso pero hoy amanecí media floja hoy tenía que trabajar pero no quería trabajar así es que pensando en ustedes me motive en compartirles un poco y me vine a la chamba así es que a veces aunque las cosas no nos gusten a veces hay cosas que las tenemos que hacer y no hay escapatoria pero bendito dios que somos bendecidos y todavía tenemos la oportunidad de poder levantarnos de nuestra camita darle gracias a dios y agradecer que todavía nos permite venir a trabajar así es que de igual manera ustedes también si tienen un día difícil no tienen mucha motivación de así mismo los invito a levantar ese ánimo y aunque estemos cansados a seguirle para adelante porque gracias a dios estamos vivos tenemos responsabilidades y hay que motivarnos uno mismo ya que hay cosas que a veces no se pueden evadir y es un privilegio que estemos de pie así es que hay que disfrutar lo que hacemos aunque a veces estemos cansados que les voy a compartir un poco de lo que ya hicimos de lo que ya hicimos voy a decir porque no lo hice yo sola me ayudó mi compañera así es que les vamos a compartir hoy me los traje a trabajar conmigo espero y disfruten este contenido les vamos a compartir un poquito del antes mira y el después para que vean que maravilla hace gloria limpiando estos baños mira todo esto realmente no está tan sucio es simplemente polvito un poquito desordenado pero cuando llega el toque de la mujer las manos la limpieza es el reflejo en todo así es que todo ya más limpio queda una maravilla mira este chavo se ve bonito pero a mí en lo personal se me hace como que un poco opaco mira a Goyita le encanta hacer huevos con el jabón burbujitas me encanta hacer burbujitas mira mi amiga trabajando con su máscara bien responsable ya le dio vergüenza a ver Goyita saluda ya se ve ya me corrió pero ya la voy a dejar eh nomás de un poquito eh no vayan a pensar que se enojona no la Goyita es una mamá anda en sus días pero ella es muy alegre te encanta limpiar con hartos bobos ¿verdad Goyita? si se emociona a ella le encanta limpiar los baños con bastante jabón con bastante jabón y le quedan bien bonitos y van a creer que esta mujer los espejos los limpia con pura agua con pura agua lo limpia con pura agua pero le queda una chulada cada quien tiene su estilo mi respeto es para la Goyita para los baños que Dios la siga bendiciendo y dándole fuerzas mira yo también me luzco para los baños pero no igual que ella mira aquí ya les voy a compartir todo esto es lo que limpie yo la tía Gela la Goyita se vendó el bañito y un poquito aquí de ayuda miren que les parece este estilo de camita la manera de tenderse les comparto esto porque se ve bonito que en sus hogares también puedan tender su camita de esta manera así con esta elegancia no importa el estilo las sabanitas no son tan así que digamos tan elegantes pero están bonitas a veces es el gusto hay personas que nos gustan las cosas sencillas y a veces lo material no importa lo que importa es que lo sepamos organizar mira a ver los comparto hasta sus hogares parte de mi trabajito si les gusta esta manera de tender la cama de acomodar los cojines tratenla en sus casitas mira para cuando lleguen sus esposas o esposos los sorprendan con la camita bonita así bien tendida a los hijos a la hija mira me encanta la decoración que tiene hay cositas que todavía no están en su lugar pero ellos ya están empacando muchas cositas para mudarse mira el baño le quedó una maravilla agujita que quedan bien bonitos mira ese es un shower tiene el mismo material del otro baño acá tiene su espejo mira ese espejo grande ya ni se distingue de bonito que está de limpio mira se ve todo el reflejo porque está bien limpio está bien bonito mira una chulada una hermosura mira se ve todo cristalino están mirando el reflejo de la parte de atrás pero en realidad la transparencia del vidrio en frente hay un espejo mira está bien bonito mira le quedó bien limpio a este marble o este granito a mi me gusta mucho y mira que padre tiene sus botellitas esto a mi se me hace bien padre mira las ligas para el pelo las esponjitas maquillantes los cotonetes mira estos fracitos están bien bonitos bien cómodos para uno de mujer cuando tiene sus cositas bien cómoditos están bien bonitos mira el joyerito sus anillos, sus cosas bien hermoso bien hermoso y mira este estaba más sucio que aquel mira gollita que hermoso limpio este baño una chulada quise compartirles parte de lo que es mi trabajo me siento feliz de poderlos traer conmigo y que puedan disfrutar y conocer parte de lo que yo hago ya que esto no tiene ninguna ciencia pero mira quise quise compartírselos así si más tarde hecha cita le grabamos otro poquito pero si no por lo pronto aquí el tema es la cama y que qué bonito se tendió esa cama mira bien sencillita me encantaron los colores los colores me encantaron el estilo esta la tendí un poquito diferente y me gustó cambió un poquito la forma de los cojines de enfrente me gustó se me hizo bonito y quise que ustedes lo miran y si les gusta pues practiquenlo en su casita si no no hay problema y mira el estilo que hicieron con los sombreros los sombreros los usaron como cuadros de decoración y se miran bien bonitos en persona esto luce bien bonito miren qué bonito arreglo ella esta área mira se ve simple pero luce bonito mira sus canastas abajo el shell y mira el diseño que hizo con los sombreros en qué orden nos acomodó que se miran divino lo que más me encanta es esta lámpara el estilo de esta lámpara se me hace bien bonito tal vez a futuro yo también ponga una así pero por lo pronto pues la disfruto aquí en esta casita ya que son tantas cosas que miro hermosas que ya cuando las tengo yo ya como que ya me aburren porque ya las miren mucho así es que mira bueno espero ya hayan disfrutado del minitour que les dio la tía así es que espero y disfruten conmigo y no se aburran así es que ya ya ahorita ya estamos en un nuevo año gracias a Dios hay que dejar un poquito también la depre y echarle ganas todo para adelante así es que ya nada negativo las tristezas y las penas hay que guardarlas en un rinconcito y echarle todo positivo así es que ahí vamos más tarde los grabamos otro poquito y si no pues ya les compras ya me lo estabas acomodando aquí vamos a acabar miren el trabajo de la tía cena con tremendo ayudante mira pero está bien chulo go get over here baby get over here baby go outside go outside baby mira miren mi trabajo con bastante amor pero pues el que paga mana me pagaron por disfrutar a la mascota y yo estos perritos los amo ya estoy bien acostumbrada con ellos son mi vida mira y así tengo que aguantarme como con los niños dejarlo hacer travesuras mira y luego venir y organizar a que ellos se cansen ya go outside go outside go outside ve go outside mira ya algo le llamó la atención del cojín que esta igual que el si mira ya se lo llevó y el no ¿qué es lo que te déjame enlón gracias miren dame miren comiren no bueno mi familia hermosa bien pudieron apreciar cómo estaba este bañito antes mira ahora les comparto el después mira desde las lámparas la hermosura mi amiga gloria no voy a decir que es mi trabajadora porque más que mi compañera de trabajo la miro como una amiga hace un trabajo muy bonito las llaves deja un acabado final en las llaves muy bonito todo el toque al final de tratar de decorar con sus cosas que quede aceptable la vista esta planta y se ve divina y hermoso el acabado final del baño los sins lo pudieron ver antes como estaba todo desordenado mira desde el suelo los tapetes me encanta la textura de los tapetes como pudieron apreciarlo ahí tenemos ya la bañera quedó muy bonita muy limpia mira muy limpia muy brillante ya que el trabajo de limpieza es muy duro y pesado lo único que no nos metimos a lavar hoy fueron la cortina de baño y eso es porque está un poquito dañada las lavadoras hoy no me pude meter en esa área pero mira que murió todo muy limpio miren los cuadritos del mosaico en las coyunturas donde va el cemento todo muy limpio muy ordenado y qué linda su cortina de baño mira me encanta ese color que tiene muy bonito yo puedo apreciar muchas cosas cuando estoy fuera de mi casa pero ya mira el choyla también muy limpiecito el acabado final eso azul que tienen ahí es la pastillita que tiene para conservar adentro de las bañeras pero está muy limpio muy muy limpiecito mira todo un acabado final muy lindo miren el diseño del papel ese es mío o sea ni se diga mira ahí les dejo su acabadito final con su barquito dándole un poquito un toque de detalle de elegancia a mí me fascina jugar con el papel de baño en los rollos dejarle su diseñito y es muy fácil hacerlo ahí tuvieron el antes y el después así que uno va tratando de dejar aceptable la limpieza con lo poco que hay así es que con esto les compartimos si hay chance les compartimos otro poquito mira nada más que hermosura llegar a tu casita y encontrar tu camita tendida todo limpio ahí nomás todo bien relax mira que hermosas cobijitas tiene para los pies este estilo de cobijitas me fascina están bien bonitas ahora si estoy considerando comprar una para mi sala para tener mi reclinable se me hizo bien bonito mira los niños bien relax mira el color de la cama bien neutral bonito sobre todo mira que relajado tienen los niños el cuarto con esas lucecitas que se están usando muchísimo a los jóvenes mira qué hermosura qué hermosura mira pero aquí el tip es de las camas les comparto como tienden las camas la tía Gela pero a mí lo que me fascina es esta sabanita hermosa como tipo zarape así es que ahí quedamos qué padre llegar a tu casita y encontrar tu camita tendidita y ahora sí bien relax mira qué amistoso el Bori le cayó muy bien Gloria mira cómo lo está abocando te dio la mano verdad bueno Bori ya deja trabajarla Bori ya déjala trabajar mira le dije a Bori que me diera un beso a mí y me despreció me despreció el perro me despreció no no me quiso a mí mira mejor prefirió irse antes que jugar conmigo Bori hoy Bori ese es tuyo a mí me gusta el otro el otro perrito es el que me sigue a mí el salvaje ajá el agresivo es que así es como tú eres más pasiva coincidís más con él la tía Gela así como se mira de pasiva también es media crazy mira nada más que chula la gollita trabajando chula de mujer mira ese es el privilegio que tienen mis compañeras que trabajan conmigo comen, trabajan, se divierten y cobran bueno lo único que me falta es este qué me faltará en el trabajo trae la música todo vuelo verdad pero a veces no se puede por eso la compañera lo trae en audífonos Mira, pero trae sus audífonos y trabaja bien relax. Eso es chulo. Bueno, los dejamos porque nos vamos a acabar de limpiar. Ya a la tarde vamos a andar corriendo. Mira, antes la gente se cargaba la super en la cintura. La gente de ahora lo que se carga es clavado del celular. Mira, trae la gollita. En la cintura trae clavado el iPhone. En la cintura. En la cintura. Atrás de la ponta trae clavado el iPhone. ¿Por qué no trae moldos? A ver, gollita. Enseñamos el iPhone donde el otro esclavado. Ahí anda. A ver, si no se desaparece. Ujole, vaca. Ese iPhone va a salir todo coñino. No, anda protegido por ahorrina. No por ahorrina. No lo vayan a malinterpretar. Pero donde andas trabajando, pues buscamos ponernos cómodos. Buscamos ponernos cómodos. Doble fondo. Entonces, antes, ahí se cargaba la 45. Dije, era el fantasma. La gollita ahora usa la cintura para clavarse el iPhone. Pero mira, todo sea por trabajar, relax. ¿Cómo se siente trabajando conmigo, gollita? ¿Le gusta su trabajo? Sí. ¿Trabaja conmigo armoniosa o la fastidio mucho? No. ¿Trabaja contenta? ¿Trabaja contenta? Sí, ¿cómo no? A ver, pero díganmelo de frente para que pueda mirar su expresión. Ay, ya. Ya sabe. Mira, ya ha sonido la gollita, bueno. La dejamos porque si no se va a sentir acosada por este. Por aquí, por este. Ya me acosó, bueno. Por el medio de la cámara. Vamos a dejarla trabajar feliz a mi chula hermosa de la gollita. Mira nada más, qué bello acabado final. Mi familia hermosa, imagínense ahí echándose un cafecito y una buena charla con la tía Criella. Mira. Bien relax. Mira la cafetera. Un rayito de vino. Mira. Hermoso tiempo de armonía. Todo muy. Bonito. Muy bonito. Muy relajado. Bello todo. Solamente tengo que bajar las cortinas. Ahorita que se seque. Mira, todo bellísimo. El reflejo del sol, mira. Comedor, qué bonito lo limpió mi amiga Gloria. Chulada. Mira qué lindas rosas tiene aquí. Hermosas cosas. Me encanta esa decoración que tienen ellas. Estos platos. Arriba. Esta decoración se me hace divina. Muy cómoda con su lámpara. Mira, lo que me fascina de esta casa son las lámparas. Están divinas. Precioso. Precioso. Si no tienen idea cómo decorar su casita, a veces esto, les puede ayudar un poco. Cómo obtener una idea. Bueno, chicas, mi familia hermosa, hasta aquí. Los voy a dejar. Los voy a dejar. Con esto me despido porque me voy a poner a limpiar la estufa. Ahorita que metan mis manos ahí. Ya me voy a ocupar. Ya no voy a poder compartirles. Mira. Aquí me espera un largo trabajo todavía, miren. Tengo que limpiar todo esto. Está bien dori. Lo tengo remojando. Lo tengo remojando ahorita. Y pues ahorita voy a meter mis manos ahí. Los hornos. Los hornos, mi familia hermosa. Las estufas. Todos los holidays. Esta semana todavía me faltó una semana más. Para que vuelva todo a la normalidad, mira. Ya los tengo remojando. Gran trabajo que me espera. Esto sí lo hago yo. Lo que son todas las estufas, refrigeradores, hornos. Todo lo rudo. Mira, mi gollita, como es más femenina, ya le dejamos las cosas delicadas y los baños para que suavice más sus manitas. La tía Gela es un poquito más torpe de las manos. Yo tengo un problemita. Que casi todo lo que agarro finito lo quiero. Siempre acabo rompiendo algo. Por eso trato de no hacerlo mucho, mira. Es que ahorita me espera bastante trabajito. Vamos a ver cómo me queda esta estufa al final. Pero ya no se las voy a poder mostrar. Pero de seguro va a quedar muy bonita. Muy bonita, mira. Ahorita voy a entrar aquí, ya limpio todo. Y es muy normal. Mira, es muy normal que me tarde un poco porque ahorita todo después de los holidays, todo está completamente, ahora sí como quien dice, invadido. Entonces ya esta semana y la que viene es cuando ya empiezo a terminar de limpiar todas las propiedades de lo que son todos los días festivos. Todo eso, ya todo empieza a la normalidad. Y ahora sí ya voy a andar más relajada. Ahorita luzco un poco cansada de mi carita. Y es normal. Han pasado demasiadas cosas estresantes. Pero pues también ha habido mucho trabajo, mucho trabajo. Y si a eso le agregamos las desveladas de los días festivos. ¿Verdad, Goyita? Mira, donde anda mi amiga. Tiene una agilidad enorme. Mira, ahorita toda esta cocina todavía nos falta ordenarla y ponerla toda bonita. Todavía tenemos ahorita un regadero de jabón, de cosas por donde quiera. Pero al final, ahorita unos 30 minutos, esto va a quedar una belleza. Así es que andamos un poquito estresados de la cara. Mira, ya me miro como bien demacrada. Aparte eso también, desde que tuve mi accidente, también no he podido dormir bien. No he estado descansando. El mismo dolor no me deja descansar. Pero voy en recuperación. Ahí vamos. Ahí voy tomando la terapia. Recuperándome poco a poquito. Y pues primeramente, Dios, pronto todo estará normal. Así es que hasta sus hogares se cuidan, los amo. Échenle ganas, todo positivo, todo para adelante. Nada de estar allí que la depre. Porque la vida sigue. Y si estamos en esta vida, es con algún propósito y algún motivo. Así es que echarle ganas. Despídase, Goyita. A ver, despídase, Goyita. Mirando a mi amiga, dice, bye. Goyita, ¿no se le miró la carita porque se agachó? Dice, bye. Dice, bye, 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 mi amiga, ya bien deprimida. Está la carita de la Goyis. Se agachó yo el teléfono y se me mira más la panza a mí que la carita de la Goyis. No me había dado cuenta. Mira lo tripón a Goyis, te tapé la cara con la panza. Mira nomás. Ya creo que ahora sí ya le tengo que bajar a la tortilla porque... Esas cocinotas que me aventé, esos guisadotes del Día del Pavo. Ya dentro del año. Sí, ahora sí ya. Todas esas comidas que me aventé del Día del Pavo. Navidad, la carita asada del New York. Y eso que se nos escapó la rosca de reyes. Se nos escapó la rosca de reyes. No imagínense, pero ya, y ahora sí ya todo vuelve a la normalidad. Ahora sí, ¿verdad que yo creo que todos subimos y pedía como una libra? ¿O no? ¿O dos? ¿O dos? ¿No me vean los cachetitos más grandes, mira? Cachetitos. Ay, 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 ay. Uy, 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 mira. Tienes esta nota, Goya. ¿A dónde se me ve a mí todo lo que comí? Pues en toda. ¿En la panza o en los cachetitos? En la panza o en los cachetitos. Miren a las goyes, mira, 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 mira. Dice que se me ve lo gorda por todos lados. ¿En la panza o en los cachetitos? Por todos lados. Mira, ahorita más que parece me da tía Gela. Creo que quedé como esas gallinas bolonas. Esas blancas, gordas, güeras. Güeritas, güeritas. Después de las holidays acabó la tía Gela como esas gallinas golonas. Pero bueno, ahí los dejamos porque vamos a terminar de limpiar. Se cuidan. Bye, Bonnie. Bye, Rufy. Bye, boys. Se cuidan, mis amores. Fue un placer haber convivido con ustedes. Mira, estos perritos son un amor. Fue un placer trabajar con ellos y disfrutar de sus travesuras, de estos lindos niños. Ya hicieron enojar a la goyes porque ya le desarrollaron sus ofaces. Body, despidete de tu amor porque ya se va, ya no te peló. Bueno, bye, Rufy. Bye, Rufy. Se me empieza. Ese fastidio a la goya es bastante, mira. Ese fastidio a la goya y la tironea por todos lados. Mira. Bye, Rufy. Vamos a romper. Mírala nada más, mi familia hermosa. Vengo llegando de trabajar y el tío Güero ya tenía prendido el asador. Ya tenía allí, ya había echado la carnita. Nos había quedado poquita carnita ahí que tenía yo en la hielera. Mira. Y en lugar de congelarla, les digo, no, pues cocínala de una vez. Mira, a ellos les gusta mucha carne aquí. Esta carne es pajita de res, tablita de res, mira. Marinada. Tablita de res marinada y pajita marinada. Mira. Esta es pajita. Salchicha. Nada más que hoy no voy a preparar salsa ni nada de eso porque ya llegué muy, muy cansada. Ahí ya le está poniendo a la charolita, mira ya. Se va a quedar para mañana todo el día. Buenas noches, mi familia hermosa. ¿Cómo están? Hasta sus casitas. ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Qué tal su día? ¿Cómo se la pasaron? Mira, yo ahorita vengo llegando de trabajar bien cansada. Hoy he estado teniendo unos días pesadísimos. Desde que empezaron los holidays, esos días para mí son bien duros porque tengo que ir una o dos semanas para atrás a organizar todo antes de que llegue el día del festivo. Y después de que ya pasan los días festivos, yo tengo que ir otra vuelta para atrás a corregir todo lo que se ensució. Ahorita sí ya ando hasta dolorida. Mira, ya como traigo mis dedos. Mira, me pintó las uñas Maggi. No se las quiero presumir, pero nada más se las quiero enseñar porque ahorita me las vi. Maggi me pintó las uñas con gel y a pesar de toda la friega que llevé, mira, no se cayó. Mira, Magalita, sí duró, salió bueno. Maggi estaba recomendando este kit de barnices de gel, mira, y salió muy bueno. Yo metí mis manos a trabajar a un trabajo duro y anduve tallando con bleach, usando guantes, usando fibras, esponjas. Y mira, no se cayó para nada, Maggi. Puedes recomendarlo con facilidad a tus suscriptoras. Si desean comprar ese kit que tú compraste, sale muy bueno, no se cae. Mira, les estaba comentando, me desvié por lo del barniz porque como casi nunca traigo las uñas pintadas, ahorita que me las pinté, me emocioné. Tanto que me duelen bastante los dedos de tanto tallar. Pero muy contenta, yo siempre trabajo muy contenta. Hoy sí llegué bien cansada y ya cuando llegué de trabajar, pues ya había comida hecha. Ahora sí que me salvo la campana. Hoy no tuve que hacer de cenar. Ya tengo aquí calentando el comalito, mira, ahora tengo que hacer unas tortiquitas. No sé si el tío güero iba a calentar allá afuera, pero ya cuando llegué, me quité mi blusa de arriba. Mira, porque me mojé cuando andaba trabajando y venía bien remojada de la panza. Donde me recargué, no sé cómo me mojé y me tuve que quitar mi blusa de arriba. Y ya, pues lo bueno que traía mi sudaderita. Esa fue la que me hizo el favor. Pero estaba muy frío afuera. Está demasiado frío. Está cambiando el clima bastante. Y a veces sale uno, pues, adentro de las califacciones, las casas con las califacciones prendidas. Y luego de repente sales al frío de trancazo y a veces todo remojado. Ay, no, sí, por eso a veces se enferma. A veces últimamente he estado llegando ya en la noche y ya se me empieza a cargar bastantito el cansancio. Ya lo bueno que ya nomás me queda una o dos semanas de trabajo así de pesado, de estresado. Y ahora sí ya me relajo. Para mí estos días son pesadísimos. Se disfrutan los holidays porque estás en familia y todo eso. Pero yo acabo, uh, rendida. Rendida donde voy limpiando, preparando todo para que tengan las casas bien. Y después a recoger todo, a limpiar todos los hornos, estufas, baños, todo eso. Acabo uno bien cansado. Y pues últimamente he estado terminando. Me han estado viendo muy cansada. Mira, tengo hasta bastantes ojeras porque no he estado durmiendo bien. Desde que me accidenté, el mismo dolor no me deja dormir. Y pues entre eso, el trabajo y todo el estrés que traigo, me está resultando un poquito pesadito. Pero ya primeramente dio ya unas dos semanitas ya que me quedan de trabajo. Y ahora sí ya retomo mi horario regular para trabajar. Ahorita voy a tener que trabajar mañana también. Estoy trabajando hasta los fines de semana. Hasta los fines de semana estoy trabajando bien pesado. Y este, también está coincidiendo trabajos nuevos que me están saliendo. Y hasta que me acomodo y organizo todo. Déjame le cierro un poquito aquí. Porque como yo siempre ando bien tapada, me siento rara. Y ya no quise irme a comer allá arriba porque ya me voy bien cansada. Ya tengo hambre. Mira. Ya. Había poquita carne descongelada. Ahorita ya por lo pronto ya no voy a cocinar. Mi familia está acostumbrada que yo siempre les cocino y cuando no, ellos también ayudan. Y pues ahorita vamos a comer lo que haya ahí. Y el tío Güero cocinó. Eso es algo bien. Mira, ahí trae las tortillitas. Mira, el tío Güero ya trae las tortillitas. Mira, me las calentó. Bueno, yo había aprendido el comal acá. Sí, también. Les estaba platicando a nuestra familia de suscriptores. ¿De qué? De que llegué bien cansada de trabajar, que estaba teniendo bastante trabajo. Ahora sí que ya me rendía, estando bien objerosa. Pero amigo que me sorprendí porque ya tenías la comida calientita. Ya te aprendiste el asador. Que había carnita ahí. Y mira, ya he calentado las tortillas. Y más que estas cuatro, yo con la hambre que traigo, me van a faltar dos. Este, ¿aquí están las niñas? O ahora yo pensé que no estaban. Mira, yo pensé que no estaban ustedes. Mira, vente, saluda. Mira, con la novedad que yo llegué a trabajar y yo creí que estas niñas no estaban. ¿Dónde estaban? En el cuarto. Yo pensé que andaban con Junior. ¿Dónde está? Junior está aquí. ¿Y por qué no salió? Ahí está con Andrea. Andrea está aquí. No, I don't know. ¿Y nadie? Ahí también arriba. ¿Y luego por qué la ha bajado a comer? Estamos, me han dormido de mi papá. Mira, entonces aquí la norteada soy yo. Como no miré ningún ruido ni nada, dije, esta niña no está. No se queda. Mira. Ya vieron que no estoy sola, mira. Ahí te voy a comer. Mira, hasta más de que nos combinamos. Yo me mojé toda la panza donde estaba trabajando. Bien cansada. Mañana se va a ir a Irina a trabajar conmigo. Sábado. Espera y no te desveles. Porque ahora sí ya ando bien cansada yo. Estaba platicando a nuestra familia de suscriptores que ya hasta me duelen los dedos de la friega que me pegaran. ¿No ven Junior también? Sí, tiene que ir. Porque vamos a ir a un edificio bien grande. Ya me duelen hasta los dedos de las uñas, mira. De todos los hornos. ¿Se las pintó? Me las pintó Maggie. Me las pintó Maggie cuando fui para allá con ella y duraron, mira. Me las hizo de gel. Bueno, mi familia hermosa. ¿Para acá no están los pies? Sí. ¿Para dejar de comer perdido? Ya. ¿Usted no va a comer? Ya, ya tengo mi plato servido yo, mami. Nomás no hice salsa, no hice nada. No. Bueno, mi familia hermosa. Ya los vamos a dejar. Ya ahorita el tío Guarón está calentando las tortillitas para comer todos. ¿Dónde andabas tú? No, pero él estaba aquí. Yo pensaba que no estaban aquí nadie. Pensó que estábamos con chulis. No, no, fuimos al pleno de las llantas. ¿Sí me pusieron? Qué bueno. Saluda, estoy grabando. Ven a saludar. No me hubiera dado cuenta de que no hagas, mira. Saluda, dice hola. Hola. No me hubiera dado cuenta de que no estaba en vivo o qué. No. Estoy grabando, vente. Ven a saludar. Cuéntanos que hiciste sola todo el día. No me hice muchas cosas. Ven para acá, la cámara está aquí, mira. Te doy un pedacito. No sé. Para que aprovechen y nos vienen a las tres juntas porque yo andaba trabajando y ustedes estaban ocupadas. No sé por dónde pasaron. Allí. Vente, Nail. Mira, ahí está. Ahí cambiamos, mira. Aquí nos tienen a las tres soñadoras de la vida. Ay, qué lindo ser soltero, ¿verdad? Como ustedes, que no se preocupan para nada. Ay, qué lindo es ser soltero. ¿Ya pensé que no estaban? No, no estaban. No, pero nos llevamos el ratón. ¿Bien? ¿Pusieron sus llantas? Sí. Ay, qué padre. ¿Y el candado? ¿Lo encontraron? No, no querrán. Mira, las niñas andaban que Nailin ya no tenía llantitas en su carro buenas. Y este, fue a ponerle llantas nuevas usadas a la tuya. Sí, nuevas. Nuevecitas. Yo las estrené. Ay, presumida. Ok, no, hasta dijeran venir hasta sentir feo darle el primer, el primer golpito. Con más gusto le hubieras dado la galada de pata a la troca. No, es que si dijo, pasamos por la calle como así, como que no estaba bien. Ajá. O de con cerca, algo así. Y luego dije yo, ay, como que se siente como si tuviéramos zapatos nuevos y no necesitábamos usar. Mira, con la novedad que las guachas de estas dos potrancas aquí, las princesas, se fueron a ponerle llantas nuevas al carrito y llegaron presumiendo que regresaron con... ¿Quién, Nailin? ¿Llantas? ¿Papatos nuevos? ¿Papatos nuevos? ¿Papatos nuevos? ¿También fuimos a comprar zapatos nuevos? ¿A la escuela? Ah, mira, pues las niñas llegaron con llantas nuevas ellas y la camionando también. La troca también. Pero tienes que llevarla a alinear. ¿Te balancearon las llantas y todo? Ajá. Oh, mira, ¿cuántos salieron? Eh, baratos. Mira, ¿y también te ha entrenado su pierce? ¿Pierce? ¿Cómo le llaman eso? Oh, ese ya no tenía la punta. No, es otro. Mira, cambió de aréctil a Nailin, mira. Siempre, porque los pierdo. Todo lo que pasa en un día que yo me desaparezco. Ay, no, no tengo uno. No, es que me dio Junior. Yo me desaparecí trabajando. ¿Cuál sabe el Tío Junior? Estos. Nada, está chiquito, ¿verdad? Ya, no te pones negro los ojos. No. Son de James Avery. Oh, está bien. Pues no importa, a ver los gente que me gusta alergia a veces en la plata, a veces en el oro. ¿Cómo miran a Nailin? Bien chula, ¿verdad? Y Nailin no se le queda atrás. Nailin no se tiene maestrano todo el día. Es que estuvieron esperando cómo se la llevó a usted todo el día el trabajar. Ay, no. Es lo más bien. Bonitos días que tuvo el guachi gordo, ¿verdad? En chulotas. Le digo a las guachas que yo pensé que no estaban. Yo vine a los pendientes. Ajá. Calentando las tortillas. Déjense a comer rápido porque ya el Tío Guero no está calentando las tortillas, mirad. El Tío Guero no está calentando las tortillas a todos. Apaga el comal. Ya no está calentando las tortillas afuera. Así es que mira yo cómo vengo de Chimostrujia. Bueno, despídanse, niñas. Porque no estaba planeado grabar, pero lo grabé improvisado porque llegué y me encontré con la sorpresa de la salud del perdidor. Despídate, Antonio, porque ya lo voy a cortar. Ven. Acércate. No, está aquí alineado. Ven. Porque está alineado aquí. No lo quiero mover porque tengo la cámara para enfrente. ¿Qué dice? Pues nada más. Hola. Hola. ¿Qué dice? Es bien vergonzoso como si yo le voy a dar un manual para decir qué dijo. Ay, bueno, ya lo hicimos hablar por lo menos un poco. Ya hemos hecho la carne, lo hicimos hablar. Se cuidan. Gracias que hasta sus casitas. Con la novedad que ya nadie tiene llantas nuevas. Te falta una cosa, Laila. Te falta algo más. ¿Qué le falta? ¿La alineación? La alineación. Oh, eso ya sé. Te falta la alineación. Pero, Laila, ¿cómo? ¿Dónde es alineado? Espero que cuando le hagas, eso es balanceo. Cuando pones llantas nuevas, tienes que balancear tus llantas y después llevar a alinear tu camioneta. Yeah, I know, pero ¿cómo? Y espero yo que no nomás se aline la camioneta, que también se alinee ella. Yeah, Naila, ¿no? ¿Yo qué hago? A que no, Naila es una muy buena niña. Bueno, pues por si en el sueño es mala, que también se alinee. Es muy buena niña. Se porta muy bien y agarra buenos grados. Muy buena niña que es Naila. ¿Cuánta dormida? Ajá. No, es buena niña, es buena niña. Se va a ahogar nadie, el indesentimiento no va a comer. Miren el vaso que me compré. Mira, sí, se lo comí. Es de Bucky's. ¿Quién le voy a enseñarlo? Escéñalo, tiene vasito nuevo. Mira, y de paso voy a aprovechar para enseñarles yo el mío. ¿Dónde están los de Mirayana? Ahí dice, ¿qué dice tía? A ver, dime tú, ¿qué dice este vasito que me regalaste? Mamá. 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 Naila, ¿qué dice este vasito que me regalaron ustedes? Mamá. Ver. Me lo regalaron en Navidad y también les voy a compartir de paso este más pequeño. Ese me gusta para el calor. Ya, lo bueno que ya viene para disfrutarlo en el Spring Break con una cocota bien fría. Y este me lo regaló mi amiga Gloria. Mira, se los voy a mostrar más de cerca. Mira, tiene una de mis flores favoritas, una hermosa orquídea. Y mira, con mi nombre. Sandra, you said, Sandra, no, Sandra. No, mañana hay que llegar. Está bien bonito. Préstame. Bien comodito para el camarero. Ahorita no. Mira, bien chulote. Primero. Bien cómodo, bien comodito, así como para la medida de la mano. Así es que, bueno, ya vamos a comer, mi familia hermosa. Los dejamos, los amamos. Gracias, ya hemos echado una platicadita leve. Ya se me fue el cansancio que traía este trabajo. Así es que, nos vemos en el próximo videíto. Saludos para todos en general, se cuidan. Mira, ahí tenemos a la agoyita. Ahí tenemos a la agoyita también, la compañera fiel. Tomando su terapia también. También tomando terapia. Se fue la patrona junto con el piada. Y relajante ellas. Hasta no es un bis pareja, gollita. Sí, pues cómo la iba a dejar. En así, dos besos juntos. Ya cuando me vaya a petotear, yo me vas a decir con permiso. Ay, no la acompaño. Ay, yo no la acompaño, señorita. ¿Cómo tiene la manta buena para grabar, no? La estoy grabando al revés. De la manta buena. Ay, qué rico. Milya hermosa. Y aquí estamos, mira, diciendo les hola a todos. Aquí seguimos, mira, con estos tratamientos de terapia. La mano ya está un poco mejor. Ya está un poco mejor la mano, pero el body todavía no se compone mucho. Pero ahí vamos, echándole ganas. Esta camita abajo se está moviéndote, pasa por el cuerpo como un rol. Como si fuera un palo, dotillos de harina. Pero aquí está nomás como dándote masaje por la parte de abajo de la cama, donde está uno acostado y nomás se siente la tronadera de huesos. Esperemos que esto funcione. Bueno, solamente queríamos compartirles un poquito y pues aquí estamos. Echándole ganas. Todo positivo. Se cuida.